...cantar con nosotros, que seguro que todos los han sabido. Espera, 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 que te venía acá. Gracias. Pero no te ven nada de esto de la boca. Adelante. 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 Bueno, ya nos queda poquito para terminar, que lo vamos a seguir. Entonces, vamos a felicitar al Raúl, hoy es un día, es su cumpleaños, es su cumpleaños, y a un cumpleaños feliz, todos juntos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que la crea os do, cumpleaños feliz, ¡Bien, yeah! ¡Bravo! Bueno, que nos quedan solo dos canciones. ¡Ya te pesa los años! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, coño! ¡Viejo ya! Así que vamos con la sesión. ¡Viejo! Madre pinga 11 años que lluvia ¡Olé! ¡Olé!